Los transportistas sanpedranos han conformado el consorcio que dará vida al mejor servicio del transporte público en la ciudad de San Pedro Sula y hoy han firmado el convenio con las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Bueno, se firmó un convenio de cooperatividad mutua, verdad, para dar seguridad en el transporte público de personas, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, dos empresas de Tegucigalpa y una empresa aquí en San Pedro Sula que es Intrase. Ellos van a dar vida a un sistema moderno de transporte que es el Metro Sula, por ende ellos con este convenio están haciendo todo lo posible para que a partir del mes de octubre puedan tener el proyecto piloto de unidades de transporte terrestre innovadoras y que tengan los sistemas que el Instituto requiere según el artículo número 88, que es sistema integrado, cámaras de videovigilancia, tarjetas prepago, botón de pánico y sistemas de GPS de posicionamiento y conectados con el 911. Y esto pues es una oportunidad histórica que tiene el país y San Pedro Sula para poder tener un novedoso sistema de transporte público. Los miembros de Intrase, el consorcio que ha anunciado además que a partir del mes de octubre, introducirán el servicio Metrobús denominado Metro Sula. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso y empezar la primera fase en el mes de octubre, así nos lo ha pedido el presidente de la república, así como también el presidente comisionado, abogado de Zacapa, estamos contra el cronograma, pero en nombre de Jesús vamos a salir adelante y vamos a estar creyéndole a Dios que en octubre vamos a llevar a cabo esto. Porque cuando hay noticias, se trata canal 6 y 7 primero con las imágenes de Héctor Menjibar, les informo Antonio Vanegas. Gracias. Gracias. Gracias.